El tema de la reducción del monto del fideicomiso, de 143 a 60 millones, nos ha hecho replantear, priorizar el tema de algunos proyectos, algunas obras que estaban con planillas ya muy avanzadas, disminuir ciertos montos, eso nos complica en lo administrativo. El tema es que creo que la coordinación y la gestión ante el nivel central es la mejor salida y hoy por hoy la única que tenemos como gobernación del departamento y es bueno que lo entendamos no solamente a nivel de los subgobernadores, sino especialmente en la parte de la administración central. En esa línea estamos coordinando, hemos tenido reuniones con el gobernador, creo que con los secretarios se está entendiendo esta dinámica, que es la única que necesita el departamento, que se terminen los proyectos, que esos proyectos camineros de electrificación, de represas, de riegos, que estamos haciendo, infraestructura en la parte turística, se concluya y estos cumplan la función para la cual ha sido concluido. Ahí creo que ganamos todos. Entonces tampoco hay recursos para que las empresas, inyectar recursos y las empresas vayan a planillar y vayan a ejecutar más. Entonces el tema de los porcentajes de ejecución va a ser algo que vamos a ver hasta fin de año. Reitero, en O'Connor el 99% de los proyectos están entre paralizados y demorados, que es prácticamente paralizados, paralizados la gran mayoría, demorados otros. Gracias. 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 Gracias.